Las bases tan guay 3D, luminosa, van más allá de una cobertura impecable. Brindan belleza sin edad. Un aspecto más joven y libre de imperfecciones. Con una aplicación de larga duración. Y que se siente liviana sobre la piel. Resiste durante horas la humedad, el sudor. Los tonos son auténticos y reales gracias a la exclusiva tecnología Intel Match. Se trata de una base de datos de tonos de piel de mujeres de distintos países en el mundo. El tono de piel básico, ivory, beige o bronze. Se clasifican en subtono C, frío, N, neutro o W, cálido. Los números de los tonos más pequeños son para pieles más claras. Y los números más altos para pieles más oscuras. La fórmula es adecuada para pieles secas, libre de fragancias y aceites. Adecuada para ojos sensibles y usuarias de lentes de contacto. Dermatológicamente probada, para piel sensible. Clínicamente probada, para irritación de la piel y alergias. No como edogénica. Contiene vitamina B3, aminoácidos que enriquecen tu piel. Cuando uses la que es para tu tono de piel, te va a encantar y la vas a amar. Tanto para uso personal como profesional. La usan los maquilladores. Reduce apariencia de líneas finas, imperfecciones, poros, ojeras y sombras. Mientras empareja el aspecto del tono de la piel. Libre de fragancias y aceite.